Hola como están bienvenidos a nuestro canal yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento Juan Guaidó advierte a Nicolás Maduro que puede verse involucrado en un bloqueo naval por los Estados Unidos y que no es un juego El presidente interino Juan Guaidó advirtió a Nicolás Maduro en su gobierno en disputa que un posible bloqueo naval de Estados Unidos podría estar involucrado hacia Venezuela Así lo aseguró Juan Guaidó el presidente interino de Venezuela con una fuerte apertencia al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que un posible bloqueo naval de los Estados Unidos podría estar sobre Venezuela y que no está jugando Tienen que entender que esto no es un juego, hay consecuencias, dijo a periodistas El jefe del parlamento y presidente de Venezuela reconocido por más de 50 países Juan Guaidó se refirió así a declaraciones del jefe del comando sur estadounidense, almirante Craig Farrell Quien el lunes afirmó que la marina norteamericana está lista para hacer lo que sea, precisó en Venezuela No voy a detallar lo que estamos planeando y lo que estamos haciendo pero permaneceremos listos para implementar decisiones políticas Y estamos listos para actuar, aseguró Farrell en Río de Janeiro Durante el inicio del ejercicio militar marítimo UNITAS Que realizaron y realizan anualmente en varios países Esto anunció Que vino días después De que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Dijera que estaba considerando un bloqueo O cuarentena del país caribeño Que impediría el ingreso y salida de mercancías Venezuela por su parte ha denunciado a Estados Unidos Ante el Consejo de Seguridad y la Secretaría General de la ONU Pero el bloqueo criminal Y los supuestos bloqueos navales Y el uso de la fuerza contra el pueblo Lo escribió este martes en Twitter Su canciller Jorge Arreaza Washington ha implementado una batería de sanciones Para expulsar a Maduro En quien tilda de ilegítimo y dictador Para que Guaidó asuma y convoque elecciones presidenciales Trump intensificó la presión el pasado 5 de agosto Al congelar los activos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro Con sanciones e empresas que negocien con Caracas Delegados de Maduro y Guaidó mantienen diálogos Desde mediados de mayo Con la mediación de Noruega Pero el gobernante socialista Los congeló el 7 de agosto En rechazo a la nueva ronda de sanciones Guaidó afirmó este martes Que sus negociaciones sostendrán encuentros en Estados Unidos Con funcionarios de ese país Tienen varias reuniones con nuestros embajadores Y con algunas instancias de gobierno Sostuvo el dirigente Guaidó ha dicho que solo firmará un acuerdo Que incluya comicios Mientras Maduro exige el levantamiento de sanciones Mientras Maduro exige el levantamiento de sanciones Mientras Maduro exige el levantamiento de sanciones Que incluya la fórmula de sanciones